Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado ha entrenado a miles de creyentes que nunca oraron por los enfermos, nunca vieron milagros, y comienzan a ver milagros, y no milagros menores, sino que ojos ciegos se abren, oídos sordos se escuchan, las personas en sillas de ruedas se paran, y él dice que puede equipar a quien sea a hacer eso. ¿Hay alguien interesado? Yo también. ¿Sabes, Sid? Una de las cosas que realmente aprecio de ti es que dices que no necesitas ser estrella de televisión, no necesitas tener un gran don de Dios, de sanidad, sino solamente la enseñanza de la palabra y hacerla. ¿En serio las personas ven ojos ciegos abrirse, oídos sordos escuchar, y los lisiados caminar, muertos resucitar, y no tienen dones especiales? Y no tienen dones especiales, Sid, ¿sabes? Incluso en las últimas semanas he estado en unas cinco o seis naciones. He visto personas que han ido conmigo, de todo el mundo desarrollado, sin entrenamiento, y pasó un día con ellos, y salimos, y en las últimas semanas no puedo ni decirte cuántos ojos ciegos se abrieron, cuántos oídos sordos se abrieron, los mudos hablaron. Pero espera un segundo. Sí, entiendo lo que dices, pero siempre me han dicho que debes trabajar en tu fe, comienzas con una jaqueca, y luego de unos cinco o seis años pasas a abrir oídos sordos. Tú no sientes que eso sea necesario, ¿verdad? Absolutamente no. ¿En serio? ¿Sabes? Pienso en un hombre, Rick. Hicimos el entrenamiento en África y terminamos temprano. Dije, ¿por qué no van a orar por alguien? Y él salió, caminó unos trescientos metros, y se encontró un niño que había nacido completamente sordo. Y el señor abrió sus oídos. Nunca había hecho eso antes. Acababa de descubrir al pasar un día juntos que esto era parte de su herencia. Ahora eres un padre espiritual. Fuiste tutor de un caballero que ha trabajado en India. ¿Qué hizo él? Oh, él ha hecho cosas maravillosas. Comenzó solo con él y su esposa. Y él ahora tiene más de seiscientos mil en su iglesia. ¿Oyeron eso? ¿Seiscientos mil? Comenzando solo con él y su esposa. Eso es crecimiento. Es un crecimiento serio. Y es por la multiplicación, no sumando. Pero, ¿sabes? Solo en los últimos tres meses y medio, y yo hablé con él antes de este show. Y él comenzó otras cinco mil veinte iglesias, más de doscientas mil personas en los últimos tres meses y medio. Dios se está moviendo impresionantemente. El año pasado, él bautizó a ciento cincuenta mil personas, y este año serán más que esas. Hay una historia que cuentas que me conmovió. Me contaste de orar por un sordo mudo y Dios te habló a ti. He visto al Señor hacer eso muchas veces. Pero cuando oré por ese hombre, esto es lo que pasó. Llevé a un equipo. Estábamos en México. De hecho, llevé a un equipo. Y la primera noche hubo palabra de conocimiento. Un niño de once años fue llevado al frente. Él había sido mudo toda su vida. Y uno de los del equipo oró por él, no fui yo. Y él habló al instante. Sid fue como encender una luz. Él habló fluido. La noche siguiente estaba en otra población. Después de que prediqué el Evangelio, pasó la gente al frente. Muchas personas pasaron y luego comencé a orar y le pedí al Espíritu Santo que los llenara. Y había una niña de trece años que había estado sorda desde que tenía tres cuando le dio meningitis. Y de pronto sus oídos se abrieron. Ella lloraba. Su madre lloraba. Todos estaban emocionados. Sentí esa tristeza venir sobre mí y no podía entenderlo. Así que di un paso atrás. Nadie me estaba viendo. Vean lo que sucedía ahí. Y dije, papá, ¿por qué me siento triste? Y él dijo algo que nunca olvidaré. Fue uno de esos marcadores en mi vida. Me dijo, ¿recuerdas al niño de anoche que no podía hablar y luego pudo? Le dije, claro. Y él dijo, ¿y ves a la niña que estaba sorda y que ahora puede oír? Y le dije, sí, papá. Y él me dijo, he querido por años hacer eso, pero nadie lo impartía. Esa fue la frase que me conmovió. Sid, ¿cuánto está el cielo esperando derramar en todos nuestros pueblos y ciudades, solo esperando a que nosotros lo impartamos? Haces seminarios donde enseñas a las personas a impartir el poder de Dios. Y había un joven en el congreso de solo nueve años. Él estaba ahí porque estaba esperando ir a la escuela. Y eso fue en India. Pero algo dramático le pasó. Él aprendió mucho más que la mayoría de las personas pensaban. Fue interesante. Él, de hecho, pensamos que estaba durmiendo atrás en su banco. Pero estuvo aprendiendo. Al día siguiente, después de la escuela, entró por la puerta. ¡Mamá! ¡Mamá! Y le dijo a su madre, funciona, funciona, hice lo que el tío dijo. Y oró por su amigo, que tenía una enfermedad crónica, y fue sanando. Dos días después, lo llevé al pequeño de nueve años, Abishek, y a otros jóvenes a una aldea muy remota en India. Comencé a hablarle sobre Jesús. Se reunió una multitud, y luego hice que esos jóvenes comenzaran a orar por los enfermos. Y Abishek, de nueve años, oró por un hombre de treinta y cinco que había sido sordo toda su vida. Y sus oídos se abrieron. Y eso causó un mover de Dios en toda esa aldea. Solo quiero saber, la primera persona por la que tú oraste que estaba enferma, ¿qué pasó? Fue en 1977. Y yo era un nuevo creyente. Recibí una llamada. La hermana de un amigo había tenido un accidente. Y tenía vértebras quebradas, discos aplastados, y pidió que fuera a orar por ella. Nunca había orado por nadie, y oraba por la cena, y eso era todo. Fui a la casa. Estaba nervioso, intentando fingir que no estaba. Todos me miraban. Y fui a orar por ella, y alguien dijo, ¿No vas a ungirla con aceite? Y yo pensé, ¿qué es eso? Pero por fuera dije, oh, sí, claro, claro. Sí, claro, claro. Y alguien me dio una botella de aceite. Tengo el aceite. Y se lo eché encima, porque no sabía lo que estaba haciendo. Y oré lo que podría ser una de las oraciones más torpes. Estoy seguro. Y oré, y fue más bien una oración patética, como que tartamudeé de nervios. Y cuando terminé, todos me vieron como diciendo, ¿eso es todo? Y el Señor al instante la sanó. Y de hecho hubo una serie de oraciones. ¿Estaba sorprendido? Por supuesto, estaba muy sorprendido. Gracias, Dios. Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Él no oró por nadie más en otros seis años, pero hubo un cambio dramático en su vida cuando tuvo un reto. Si oras por doscientas personas, entrarás a este nivel. Y lo hizo, y funcionó. Y cuando volvamos, quiero averiguar lo que el niño hindú de nueve años aprendió que hizo que él anduviera al instante en milagros. Ya volvemos.